Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo saber cuántas horas de visualización o reproducción tenemos en YouTube para poder monetizar. Recuerden que se requiere de 4.000 horas en los últimos 12 meses, o sea, en el último año, aparte de los 1.000 suscriptores. Bueno, estamos en YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil y ahora entramos en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban, que activen la campanita, comenten, dejen su like, compartan este video. Y si necesitan saber más cosas sobre YouTube, sobre cómo crecer en YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, una vez en YouTube Studio, en el panel del canal, fíjense, aquí en la lista de la izquierda, en este menú, bajamos un poco hasta encontrar la opción ingresos. Aquí, miren, hacemos clic ahí. Ah, después vamos a ver cómo hacerlo desde el celular. Esto es para la computadora. Ahora, fíjense aquí, bajamos un poco hasta aquí, en donde dice cómo puedo unirme. Aquí están los requisitos para postularse. En este caso, este canal no tiene nada de horas de reproducción públicas en los últimos 365 días. Si ustedes tienen, pues, qué sé yo, 2.000, les va a aparecer aquí marcado en azul, hasta la mitad, obviamente. Y también de los shorts, también se pueden monetizar los shorts ahora. Y un poquito más abajo, fíjense, podemos hacer clic aquí para que YouTube nos envíe un correo electrónico una vez que alcancemos los requisitos para podernos postular para el programa de socios de YouTube. Eso es todo lo que hay que hacer desde la computadora. Ahora vamos a ver en el celular. Ok, en el celular, sí o sí tenemos que tener la aplicación de YouTube Studio. Si no la tienen, pues, vayan a la Play Store y la descargan y la instalan. Ok. Bueno, accedemos a YouTube Studio. En este caso, yo estoy en mi canal y ya no me va a aparecer así como les mostré en la computadora. Aquí está el panel. Fíjense, abajo, a la derecha, donde dice Monetizar. Pulsamos ahí. En mi caso, me dice que ya soy partner de YouTube, o sea, socio. En el caso de ustedes, puede que aquí les aparezca lo mismo que les mostré en la computadora. En el caso contrario, si no les aparece nada, pues, volvemos a panel. Abajo, miren, a la izquierda. Ahora, aquí, fíjense, tiempo de visualización. Pulsamos. Y aquí está. Pero esto es en los últimos 28 días. Pulsamos acá. Ahora, arriba, fíjense, dice último 28 días. Tocamos ahí y lo cambiamos a los últimos 365 días. Recuerden que YouTube pide 4000 horas en los últimos 365 días. Pulsamos ahí, filtramos por 365 días. Esperamos un momento. Y aquí está, miren, en mi caso, bueno, son 45.596 horas. Recuerdo cuando tenía muy poquitas, ni a 500 horas llegaba en el último año. Bueno, así también pueden hacerlo ustedes, recuerden, como les he mostrado. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Muchísimas gracias por ver el video. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau.